¿Cuál va a ser la técnica para intentar ganarle a Ulises de la Torre? Voy a regresar a la técnica de la boca. ¿Con la boca? Sí, señor. ¿Crees que con eso puedes conseguir más de 22 artículos arriba de la mesa? Pues allá tú. Adelante, mi querida brujita, en tres, dos, uno. ¡Ahora! ¿Puede ser? ¿Puede ser? Cuenta todas las formas. Vamos a ver la repetición. ¡Ay, como un delfín brincó! ¡Qué camina! ¿Ve? Muy bien, Mariana. Hijo, casi se queda la jarra. Vamos a contar. ¡Cuéntate, cuéntate! Uno, dos. Ajá. No, déjame los... No, qué bárbara. ¡Qué barbaridad! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. ¡Ganadora! ¡La bruja! ¡Nunca había ganado ese! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pasen a su lugar! ¡Oh, no hay privilégio en la bruja! ¡Gracias!